Misioneros y exorcistas atestiguan el poder de la intercesión de San José contra los enemigos demoníacos. Al recitar las letanías de San José, muchos se sorprenden al ver una invocación que dice, San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. ¿Por qué San José es el terror de los demonios? La intercesión de San José contra los demonios no está del todo documentada, pero la experiencia la ha probado en gran medida. Por ejemplo, en el libro de principios del siglo XX, Go to Joseph, our unfailing protector, ve a José, nuestro protector infalible, el autor ofrece un breve resumen de cómo los misioneros invocaron su intercesión para expulsar las influencias demoníacas. Dice así, los escritores sagrados están de acuerdo en decir que la intercesión de San José es un medio eficaz para derrocar la tiranía de Satanás y propagar el reino de Jesucristo. De hecho, esto está confirmado por numerosas evidencias, cuyo resultado es que el santo patriarca ha llegado a ser invocado por la santa iglesia con el título de terror de los demonios. Los misioneros en los países paganos son unánimes en reconocer la ayuda que han obtenido de San José para tales efectos. El padre Donald Calloway afirma esta conexión al mostrar cómo San José desempeñó un papel fundamental en la vida de San Bartolo Longo, un ex sacerdote satánico. Calloway escribe en un artículo para Focus que también era muy devoto de San José, le rezaba todos los días y le gustaba especialmente su título terror de los demonios. Bartolo tenía un amor tan grande por San José que le decía a todos que fueran a José en su lucha contra las tentaciones de cualquier tipo. También el padre Calloway dijo, solo dos personas pueden decir esta oración, mi Jesús, mi Salvador y mi hijo. No somos tú y yo, son María y José. Cuando Jesús escuche esas palabras, una petición de su madre o de San José, dalo por hecho, dice el padre Calloway. El diablo conoce el poder intercesor paternal de San José y huirá a la sola mención de su nombre. Se dice que Longo dijo, es una gran bendición para las almas estar bajo la protección del santo cuyo nombre hace temblar y huir a los demonios. Según el exorcista Monseñor Stephen Rossetti, San José ha demostrado ser una poderosa ayuda en su ministerio, como lo señala en su diario del exorcista. Entonces acude a San José con todas tus necesidades, luchas y dificultades. Y si estás buscando un santo que te ayude a derrocar una influencia demoníaca, ite a Joseph. Ve a José. Si nuestro material te es de bendición, te invitamos a dar like a este video y suscribirte para ayudarnos a llegar a más personas.